Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, hermana sal, parece que no estás Solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, no tienes que ser un muñeco Ya me voy Y si hacemos un muñeco, en nuestra bici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí, con los retratos yo empecé a conversar No te rindas, John Es algo aburrido, solamente ver las horas de sentir chau Sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Que si a alguien te piden hidrate Te vengo a buscar, déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco Chao